voy sin maquillar lo único que llevo es un cacao así con un poquito de color y me he puesto esta camiseta súper ancha que por cierto es una camiseta que yo le regalé a juan porque mi chico está en granada y claro yo me voy en caravana entonces está sin vernos 12 días y se me está haciendo meternos creo que sólo llevamos tres o cuatro y lo he hecho mucho de menos así que me he decidido por esta camiseta porque huele a él y no no soy una psicópata pero sí una romántica pero chicos teletransportación ya estamos en vivo